Les doy las buenas noches a todos, a todas, una alegría, un gusto encontrarlos aquí, encontrarlas en esta noche. Veo caras conocidas, acá voy encontrando nombres conocidos también en el chat y algunas personas que nos hemos encontrado en intercambios vinculados al tema de educación hospitalaria o por talleres o por actividades de formación o porque nos hemos encontrado en sus aulas. Así que a todos les doy la bienvenida y a quienes son nuevos en el tema o están explorando este tema también, bienvenidos a todos. Mi nombre es Jenny González, soy experta en educación hospitalaria y domiciliaria, soy colombiana, vivo en Argentina hace unos 15 años y dirijo el posgrado de educación hospitalaria y domiciliaria de la Asociación Médica Argentina, además de trabajar desde hace unos 10 años en la formación de maestros hospitalarios en toda la región, por toda Latinoamérica, sobre todo en la formación de tecnología educativa para maestros hospitalarios. Una puntita de eso les presentaré, pero básicamente que les he preparado un poco de un acercamiento, una aproximación a algunos avances de las aulas hospitalarias en la región, un poco a partir del punto de vista de la pandemia y un poco lo que ha sido los últimos 2-3 años de avances que es importante que vayamos reconociendo para algunos es nuevo este contexto, así que les daré también un punto de partida para que todos estemos como desde el mismo lugar. Y los invito a que se queden en cámara, lo que sea posible, yo estaré yendo y viniendo con las diapos, compartiendo mi imagen y las diapositivas que les preparé. Los invito a que vayan compartiendo sus preguntas, sus comentarios al respecto de lo que vamos a compartir. Estimo que estemos alrededor de una hora, unos 45 o 50 minutos y que tengamos un espacio de charla, de preguntas, pero si en el durante de esta presentación ustedes tienen preguntas, les invito a que las pongan en el chat, yo voy a estar muy pendiente y haré pausa en cuanto sea posible. Me da mucho gusto encontrarlos acá. Les voy a dejar ahora en el chat un enlace para que se registren a la actividad, quienes se registren y tengan interés en la presentación que les voy a compartir. Es un breve formulario de Drive donde les pregunto quiénes son, de qué lugar se conectan y si quieren la información de este webinar para enviarles las diapos, allí se registran y se las envío en PDF para que las tengan, las compartan con sus equipos y tengan esta aproximación a los contenidos que estamos presentando en el día de hoy. Permítanme un momento que quiero revisar la conexión. Estamos teniendo para ver que no haya por ahí alguien perdido que esté preguntando para conectar. Y de nuevo a los que acabaron de llegar, los voy invitando a que me cuenten de qué ciudad están conectando, así nos ubicamos. Este es un webinar internacional, tenemos mucha presencia de argentinos, uruguayos, chilenos, es una comunidad que sigue muchísimo este tema, y hay presencia de México, de Bolivia, de Ecuador, Perú, Venezuela. Entonces, estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio. Les dejo acá el formulario para que se registren en un momentito. Durante toda la sesión les voy a estar compartiendo ese formulario. Si quieren dejarlo en un rato, no hay problema, eso lo voy a estar compartiendo. Y en ese formulario simplemente para que dejen su asistencia y si requieren el material que vamos a compartir hoy, bibliografía especializada, información acerca de la temática de las aulas hospitalarias y de los servicios de atención educativa domiciliarios, con mucho gusto, para compartirles bibliografía, publicaciones, información al respecto. De nuevo, saludo a los que se van sumando y vamos a comenzar. Espero que tengamos un lindo encuentro. Estoy muy contenta de verlos y verlas por aquí, las caritas que conozco, los nombres que voy identificando acá en el chat y vamos a arrancar. Les pido, por favor, que mantengan sus micrófonos cerraditos para que no tengamos interrupción. Y bueno, adelante vamos con esta presentación. No olviden ir comentando las preguntas que tengan al respecto de la tema. Como sé que muchos de ustedes son nuevos en este ámbito, algunos ya lo conocen, otros trabajan, las primeras dos o tres diapos van a ser de contexto y de ubicación para que estemos todos como en el punto de partida, allí como parejitos y entendiendo de qué va este tema. Voy a compartirles ahora para comenzar, no sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de comenzar. Recuerden que este webinar es una acrida académica desde la Asociación Médica Argentina en el marco del posgrado de educación hospitalaria y domiciliaria que desarrollamos allí. Así que en ese marco nos ubicamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Acá veo sus saludos. Me da mucha alegría ver desde cuántos lugares diferentes están conectados. Arrancamos entonces que es en pantalla que voy compartiendo diapos, yendo y viniendo entre diapos para que nos vayamos bien. Muchos, muchos de Argentina y muchos de Uruguay que me da mucha alegría. Estaré en Uruguay el próximo mes haciendo la presentación de un libro de educación hospitalaria que desarrollamos el año pasado con el equipo de ANET y las aulas hospitalarias de Uruguay. Vamos a estar presentando el capítulo de la experiencia de Uruguay en la ciudad de Montevideo. Así que les avisaré vía correo a los que se inscriban, a los que dejen sus datos hoy. Les avisaré si quieren ir presencialmente. Lo vamos a estar haciendo en el Hospital Pereira Rosel a final del mes de marzo, a mediados del mes de marzo. En cuanto tenga fecha exacta, les aviso porque me va a gustar mucho que todos vayan a presenciar la presentación de ese libro donde compartimos por primera vez en Bibliografía Internacional la historia de las aulas hospitalarias de Uruguay. Y por su parte para los que están en Argentina y pueden venir de Chile, en Buenos Aires estaremos realizando el próximo mes también la presentación de otro libro vinculado al tema de educación hospitalaria que he tenido la oportunidad de desarrollar sobre tecnología educativa y aulas hospitalarias. Así que también toda esa información por eso les dejo el registro para que se inscriban y de tal manera que yo les pueda enviar todas las invitaciones a estas informaciones, a estas actividades que son virtuales, algunas presenciales, todas gratuitas a las que pueden acceder todos. Estaba dando un poco de tiempo mientras terminaban de conectar los asistentes, pero ahora ya vamos a arrancar con todo. Bienvenidos a todos, les recuerdo mi nombre, Jenny González, hospitalarias y domicileras en Latinoamérica, desde la mirada de la innovación y de las buenas prácticas que es un concepto muy importante en nuestro ámbito. Les doy la bienvenida a todos y todas. Vamos a compartir una presentación y por supuesto ustedes van a tener después el acceso a este material que lo hemos preparado justamente para que sea un material de compartir. muy bien, acá estoy ya ubicando las diapositivas y en un momento ya las van a estar viendo, ahora deberían estarles viendo, también doy una portada de webinar, me cuentan por favor, se ven los diapos, me indican, sí, perfecto, muy bien. Como les decía, avances en educación hospitalaria. Para ubicarnos un poco en el ámbito estamos hablando de espacios educativos en centros hospitalarios, en sitios de atención médica en los que los niños, niñas y jóvenes y adultos que están allí por situaciones de enfermedad o que están en tratamiento reciben actividades educativas vinculadas a su escolaridad para darle continuidad a sus aprendizajes. Entonces, quiero invitarlos a que vayamos navegando, transcurriendo por las imágenes para ir conociendo este ámbito en el que se trabajan actividades educativas individuales, grupales, virtuales, presenciales, con maestros y maestras hospitalarios, con equipos de profesionales, psicólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas, fonaudiólogos, hay todo un equipo que trabaja acompañando la educación de los estudiantes en situación de enfermedad. Vamos a ir conociendo un poco este contexto. A lo largo de esta presentación ustedes van a encontrar una serie de imágenes que están permitidas y que están protegidas donde se reserva la identidad de los niños, niñas y jóvenes que participan. Estas experiencias han sido compartidas para ámbitos académicos exclusivamente, así que les pedimos que por favor esta información no se publique, no sé, estas diapositivas no se expongan en ámbitos de la web, no se suban al ámbito web, sino que se mantengan en ámbitos de compartir con sus compañeros de aula, en ámbitos de investigación, en ámbitos académicos, aun cuando todas las imágenes que están aquí presentes hoy son preservando la identidad de los participantes y son autorizadas porque es muy importante que esta información visual ustedes la conozcan, pero con material autorizado. Quiero comenzar indagando un poco en imágenes para que vayamos recorriendo para los que no conocen tanto el ámbito y para otros que ya lo conocen más, de izquierda a derecha a la parte superior ir navegando por estas escenas educativas en las que maestros trabajan con estudiantes que están allí hospitalizados y que pueden pasar desde semanas hasta meses y años internados por patologías crónicas o por otras patologías que son del ámbito de alguna niños que se lastiman, que se han quemado el cuerpo o que tienen enfermedades oncológicas, renales, cardiopatías. Hay una variedad enfermedades raras también, hay una variedad de razones por las que los niños y jóvenes están allí recluidos en los hospitales y entonces allí hay maestros y maestras que llevan la actividad educativa en espacios que ustedes pueden observar de izquierda a derecha en la habitación de los estudiantes, a pie de cama, en las mesas de trabajo, en las mismas aulas. Entonces vamos navegando desde allí en estas experiencias para que ustedes vayan identificando cómo se genera una escena educativa en un ámbito hospitalario y que para ello hay maestros y maestras preparados que con su didáctica, con muchos recursos y llevando la trayectoria escolar del estudiante continúan sus aprendizajes de matemáticas, de lengua, de sociales, de historia, de geografía, de todas las asignaturas que tienen que cursar estos niños. El contexto de intervención en el que estamos presentando hoy es de la educación hospitalaria y domiciliaria que es garantía de la continuidad en la trayectoria escolar de niños, niñas y jóvenes que están en situación de enfermedad en clave de derecho. Es muy importante entender que esta intervención educativa está legalizada, normalizada por los ministerios de educación de cada país de la región y se realiza en clave de derecho a la educación de estos estudiantes para que no sean excluidos y no sean segregados mientras que se encuentran cursando una enfermedad, un tratamiento o un proceso de recuperación en sus domicilios. Este contexto se enmarca en el concepto de la pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida que ahora vamos a explicar mucho mejor de la mano de una de nuestros referentes del ámbito en educación hospitalaria en habla hispana, la doctora María Cruz Molina de la Universidad de Barcelona, muy conocida en la región, que nos acerca el concepto amplio de la pedagogía hospitalaria desde el que nace en el que subyace nuestro concepto de educación hospitalaria y domiciliaria para la región y ella lo caracteriza como una disciplina de carácter científico, académico y profesional que integra las actuaciones educativas dirigidas a las personas con enfermedad y a sus familias, porque muchas de esas actividades también están dirigidas a los familiares, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus derechos y la continuidad de sus trayectorias educativas, dando respuesta a necesidades biopsicosociales y desarrollando sus potencialidades para mejorar su calidad de vida. Si se dan cuenta ustedes en este concepto tan amplio, europeo, latinoamericano, muy arraigado en nuestra región, la doctora María Cruz nos acerca tres pilares fundamentales, que esta intervención de la educación hospitalaria es una disciplina de carácter científico con mucha seriedad que sobre todo garantiza las actuaciones educativas en términos de la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes y en función de el mejoramiento de su calidad de vida. Y realmente que un estudiante que se encuentra realizando actividades, tareas, juegos, proyectos, es un chico que está más normalizado, que está participando con compañeros, que está socializando más y eso es absolutamente beneficioso y desde la bibliografía especializada y desde la evidencia médica hay muy buenos indicadores acerca de bienestar del niño niña joven, de mayor participación en actividades de su hospitalización, mejor humor, mejor estado de ánimo, mejor calidad de vida en esa internación gracias a las actividades educativas en las que puede participar. Tenemos dos ámbitos grandes, el de la educación hospitalaria propiamente dentro de hospitales y clínicas y el de la domiciliaria que se realiza en la casa del estudiante que se encuentra en recuperación o en tratamiento mismo en su domicilio, ¿no? En este caso, si ustedes observan las imágenes de izquierda a derecha, vamos a pasar por entender que hay estudiantes que tienen, además de su condición de enfermedad, tienen algunas condiciones que propias de su equipamiento médico, de los tratamientos o de su estado de salud, tienen amplias limitaciones, importantes limitaciones y barreras para aprender, pero allí están los maestros y maestras haciendo las adaptaciones y adecuaciones que se requieren para poder garantizar que se aprenda las matemáticas, las sociales, las ciencias, todas las asignaturas inglés, educación física, educación artística, vamos a ver a continuación un poco de todo eso. Por ahora, les presento bien ese contexto hospitalario en el que se realizan actividades individuales, greupales, en multigrado, también, como ven en la imagen de la derecha inferior, tenemos aulas en las que hay estudiantes de diferentes edades y condiciones y clínicas y que allí también se realiza la intervención educativa y se hacen grupos para trabajar multigrado. Hay toda una serie de adaptaciones y adecuaciones para que esto pueda ser posible y realizado. Mismo en el contexto de la educación domiciliaria, fíjense en la adaptación en el domicilio del estudiante. Quiero que observen todos los indicadores educativos de estas imágenes, en la imagen izquierda superior, mapa de una región en la que está estudiando, o sea, esa niña aprendiendo acerca de cuestiones de geografía, tal vez, en la parte derecha un estudiante trabajando acerca de conceptos y preparando una cartelera, trabajando con material educativo, didáctico, en la parte inferior la maestra que acompaña al estudiante y en la parte derecha también inferior con una mesa de apoyo para garantizar que ese chico que tiene una barrera para aprender por su equipamiento, por su misma condición de estar ajustado, porque esa es la posición en la que debe encontrarse por su tratamiento y recuperación, allí la maestra y maestro hacen su adaptación para garantizar que ingrese el texto, el libro de texto, el material didáctico y la actividad educativa para ese estudiante, una escena, escenas impresionantes de acompañar, de mucho valor del trabajo docente, entender cómo el maestro de matemáticas, de ciencias logra adaptar y generar toda una escena educativa donde hay naturalidad, normalidad, participación, donde hay aprendizaje, donde hay desafíos, donde hay tareas, donde los padres participan y otros compañeros también acompañan a cada uno de sus estudiantes. Un poco para ubicarnos, quiero ver rápidamente acá en el chat que hay algunos comentarios. Muy bien, acá me están saludando desde diferentes ciudades que se fueron conectando, les sigo dando la bienvenida y les sigo dejando por aquí el enlace de registro de asistencia para que los que quieran este material o tengan consultas sobre el tema puedan hacer. Retomando con la presentación, quiero ubicar un poco datos de este contexto del que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de avances, pero necesitaba darles un contexto para quienes por ahí es nuevo para ustedes o no lo tienen tan presente. Contexto latinoamericano, desde los datos que nos acerca a la red latinoamericana de educación hospitalaria, la red LACE, por allí en una investigación y censo del 2010 se aproximaba a unas 170 aulas hospitalarias en la región. Posteriormente con otras investigaciones del 2016 en datos del 2022 hay unas aproximaciones más a la realidad en el 2016 más de 800 aulas. Estamos hablando de Centro Suramérica, de toda Centroamérica y Suramérica y estamos hablando de servicios de aula hospitalaria y de servicios domiciliarios. Y entonces para el dato más preciso del año 2022 hacer alrededor de unas 1.500 aulas hospitalarias en la región entre hospitalarias y domiciliares y alrededor de unas 12.000 yo me atrevería a aproximar un poco más el número entre el 2023 que ha crecido tanto sobre todo la apertura de nuevas aulas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador que hay nueva apertura de aulas en Perú, en México, hay una investigación en curso pero me atrevería a acercar un poco más el número hacia los 15.000 maestros hospitalarios en la región, hospitalarios y domiciliarios. O sea que imaginémonos esta realidad. Centro Suramérica cerca de 1.500 aulas hospitalarias y cerca de 12.000 maestros allí trabajando pegándonos a los datos de investigaciones pero sabiendo que este número ha crecido por la gran apertura de aulas del 2022 y 2023 y cómo allí cuántos niños son beneficiados en estas intervenciones. El dato es muy parcializado de país a país porque si ustedes observan en el mapa de la derecha hay países que tienen muchas más aulas caso Brasil, Argentina que tienen cerca de 500 servicios educativos hospitalarios y domiciliarios y otros países como Ecuador, Perú, Chile que tienen cerca de 100 servicios así que el dato en cada país es distinto pero ustedes pueden analizar y pensar cuál es la cobertura anual de número de niños cubiertos con esta intervención educativa hospitalaria. Se cuentan por miles en cada uno de estos países. Por supuesto como les decía en este ámbito de la educación hospitalaria tiene la cobertura la oficialidad del Ministerio de Educación de cada uno de sus países acompañado con el apoyo de los Ministerios de Salud y estas normativas hacen que el estudiante pueda recibir sus boletines evaluativos sus diplomas su promoción escolar y ir pasando de grado en grado incluso hasta recibirse en el secundario y pasar a la universidad. El gran apoyo que han tenido estos ministerios en la región ha sido el trabajo desde la red latinoamericana en el desarrollo de la declaración de los niños de los derechos de los niños niñas y jóvenes hospitalizados o en tratamiento para el Caribe desde Relasa y el desarrollo de la ley marco en educación hospitalaria en la que participó un referente muy conocido nuestro que es el señor Tomás Arredondo de Chile coordinador de las aulas del Ministerio de Educación. Entonces desde el equipo de la red latinoamericana y con el apoyo de expertos se han desarrollado estos dos documentos base más las normativas que cada país ha ido desarrollando y hablamos de que en cada país hay reglamentos articulaciones normativas y en el caso de Argentina una ley nacional que promueve y garantiza el desarrollo de la modalidad educativa hospitalaria y domiciliaria mismo caso en cada uno de los países que nos estaba nombrando tienen algún tipo de normativa de apoyo y de base para estas intervenciones. Un poco hasta acá el contexto no me quiero ir de tiempo que quiero estar muy atenta a los tiempos y quiero ir avanzando ya a los avances justamente. Este es el contexto del que venimos hablando y hasta acá digamos un poco quienes conocen más el ámbito están un poco más enterados quienes llegan a este tema ahora van conociendo el contexto. Pero la pandemia creo que ha marcado como un hito de avances y de nuevas articulaciones que se están presentando tanto en las nuevas investigaciones que se realizan en este ámbito como en la escritura de buenas prácticas y de proyectos educativos de maestros hospitalarios de la región. Desde allí hemos colaborado desde España con la doctora María Cruz Molina con el señor Tomás Arredondo hemos tenido la oportunidad los tres de hacer algunas publicaciones vinculadas a la escritura de estas buenas prácticas donde maestros hospitalarios de diferentes países han escrito sus buenas prácticas y las hemos podido compilar en algunas publicaciones que al final se las voy a señalar. Entonces vemos desde el 2020, 2021, 2022 grandes avances en la región en algunos aspectos que voy a mostrarles a continuación que los he resumido como en cuatro o cinco bloques. Por una parte hemos encontrado y hemos estado analizando y descubriendo cómo ha sido esta mayor implicancia en relación al concepto de inclusión en las aulas hospitalarias estos tres pilares ofreciendo más oportunidades para aprender en equidad apoyando a los estudiantes que están en riesgo de segregación o fracaso escolar o marginalización por su enfermedad ofreciendo estrategias y recursos para superar esas barreras de aprendizaje con recursos educativos de apoyo y garantizando la participación y la accesibilidad. Estos son todos principios desde la UNESCO y la educación hospitalaria en los últimos años sí que ha mostrado todo este componente de inclusión y de apertura a la equidad y a la accesibilidad de estos estudiantes que antes no eran tan visibles y que por supuesto con todo este desarrollo el desarrollo de las aulas en la región es muy variado en años pero podemos hablar que hay un fuerte movimiento de desarrollo de aulas en los últimos 20 años y muy fuerte crecimiento de aulas desde el 2015 para acá con mucho apoyo de referentes internacionales con mucha integración entre los ministerios de educación colaboración entre países ha hecho posible que las aulas vayan mostrando estos nuevos alcances estos avances y uno de los pilares que más se observa es cómo se destaca este elemento de la inclusión a estos estudiantes que están en situación de enfermedad para garantizar que no estén segregados ni que estén fuera del sistema escolar todos principios desde la UNESCO existimos las aulas hospitalarias existimos para la UNESCO y eso es muy importante en términos de esta inclusión hablamos de espacios educativos mucho más flexibles con adaptaciones curriculares adaptaciones de metodologías y adaptaciones de materiales adecuaciones curriculares para que los estudiantes puedan participar en lo que viene de esta presentación les estoy compartiendo imágenes que llevan la banderita del país del cual tiene origen esta imagen para que ustedes vayan observando la integración de países y el desarrollo en los distintos lugares traté de vincular acá fotos imágenes que me comparten siempre muy generosamente para las redes de educación hospitalaria que tenemos en Facebook y en Instagram y donde siempre compartimos las buenas prácticas de los maestros así que de allí también compartiendo estas imágenes que están permitidas me permiten ilustrar esto de lo que les estoy hablando como les decía ese gran pilar de la inclusión se observa muy bien desde la flexibilidad desde la adecuación y la adaptación de metodologías de materiales de espacios educativos de los tiempos de los ritmos de aprendizaje y de las formas de trabajar en el aula en los últimos años y sobre todo con un gran aprendizaje desde la pandemia en ese mismo sentido también dentro de ese eje de innovación y ese eje de inclusión importante señalarles que cada vez más nuestros estudiantes de las aulas hospitalarias cuentan con equipamiento de tecnología asistiva es decir que a través de tecnología los estudiantes tienen subtitulados en las imágenes con las que están trabajando audios textos maximizados y aparatos software perdón hardware equipamiento de mouse teclados agrandados parlantes aplicaciones que traducen texto a voz voz a texto como observan acá que le permite a un estudiante que además de que se encuentra hospitalizado y tiene una discapacidad visual motora auditiva cognitiva participar de igual forma de las actividades educativas o sea son dos barreras estudiantes hospitalizados y estudiantes con una discapacidad y las aulas hospitalarias han incorporado muchísimo más del 2015 para acá pero sobre todo del 2020 a la fecha han incorporado estas tecnologías de apoyo a través de aparatitos como los mouse y teclados que ustedes observan en la imagen tercera imagen y han integrado tecnología en las pantallas con las que trabajan con sus estudiantes también dentro de este ámbito de innovación y de avance se observa como a partir de la pandemia se han combinado y se han expandido las intervenciones educativas porque se combinan actividades presidenciales y virtuales antes de la pandemia es que nadie se imaginaba poder replicar las clases por Zoom o por Skype o por otras plataformas era muy difícil hacerlo no tenía validez no estaba los ministerios de educación no lo reconocían como una clase válida y ustedes saben que en estos sistemas donde hay que dar cuenta de la asistencia y de la participación la virtualidad quedaba como en la nada bueno con la pandemia las actividades educativas de las aulas hospitalarias se aceptan y se aprueban tanto desde la presencialidad como desde la virtualidad y en este ámbito de inclusión se ha permitido también el trabajo sincrónico y asincrónico es decir el maestro trabaja allí con el estudiante en tiempo real pero también tiene actividades a través de plataformas donde se dejan talleres actividades materiales proyectos para que el estudiante siga trabajando de manera individual y grupal así que eso es bien importante estoy acá siguiendo rápidamente algunos comentarios bastantes interesantes algunos saludos y sobre todo algunos aportes vinculados a inclusión después en un ratito me voy a tomar el momento para leerlos bien en esta misma línea de avances y de progresos que tenemos en la región encontramos también un gran avance de actividades que se hacían muy individuales la habitación del estudiante a más trabajo colaborativo cooperativo más trabajo en grupo más proyectos que se dejan para realizar después no solamente en el tiempo que se trabaja en el aula con otros compañeros de multigrado o de la misma edad o de los mismos temas que está estudiando ese joven ese niño o niña sino que además hay trabajos y actividades cooperativas colaborativas entonces esto es un marcador muy interesante porque la actividad hospitalaria educativa estaba durante mucho tiempo muy focalizada en la atención individual uno a uno a pie de cama en la habitación del hospital y ahora vemos un poco más la tendencia desde el 2020 a que los chicos estén más en salas de multigrado con otros compañeritos trabajando lo cual les da más socialización más tiempo también de jugar de compartir y de aprendizaje colaborativo y de algo muy interesante que pasa en las aulas hospitalarias que es el andamiaje en el aprendizaje chicos más grandes que acompañan a chicos más pequeños al aprendizaje y a la comprensión de algunos temas escolares y este es un poco el apoyo que hace se recibe el maestro o maestra que se apoya en estas oportunidades para poder compartir entre los mismos estudiantes y poder dar respuesta a las actividades educativas el maestro o maestra no da tiempo con todo por supuesto que los trabajos evaluativos y demás los hace el maestro pero hay muchas dinámicas grupales y de trabajo de andamiaje que son un gran insumo de trabajo y que le permite expandir al maestro su participación hay incorporación de nuevas metodologías y nuevas estrategias y dinámicas a la clase sobre todo yo les quiero señalar acá que en la región a partir de la pandemia se observa mucho en las aulas hospitalarias el trabajo muy importante en el aprendizaje basado en proyectos hay ABP por todos lados muchos países de la región están trabajando ABP como una metodología como un grupo de estrategias como una manera de poder desarrollar proyectos de aprendizaje que incluyan las diferentes asignaturas y que le permitan como expandir también a los estudiantes un caso muy interesante de aulas que trabajan con ABP son las aulas de Chile que trabajan bastante con este proyecto y que hemos tenido capacitaciones en Argentina con ellos y es muy funcional para aquello de la adaptación de los contenidos el trabajo en bloques de contenido la integración entre asignaturas y el trabajo práctico de los estudiantes en grupo eso es muy importante también destacan acá en estas dinámicas y nuevas metodologías el aula invertida la gamificación el aprendizaje colaborativo y el DUA Ecuador y Perú son muy países que incluyen en sus aulas hospitalarias el trabajo desde el DUA destacan por ello digamos entonces cada país tiene un poco más sus inclinaciones metodológicas pero lo importante es que todos aprendemos de este tipo de intervenciones que son todas válidas y que lo que garantizan es el aprendizaje de los estudiantes en un contexto de trabajo más colaborativo más activo usando mucha tecnología muy bien voy a entrar a un eje de tecnología de mucha incorporación de tecnología pero antes de entrar allí voy a dejar de compartir un momentito para venir a saludarlos a verlos a los que se fueron conectando más avanzada la presentación por ahí los que llegaron desde el inicio me disculpan si soy redundante en saludarlos de nuevo pero aprovecho que retiro un momentito la diapo para saludarlos a todos todas agradecerles que estén acá conectados saludar a muchos de ustedes que los conozco los he visto los he encontrado en múltiples capacitaciones y talleres y saludar por supuesto a quienes son nuevos en el tema y que vienen hoy a conocer un poco aprender sobre este ámbito les recuerdo mi nombre es Jenny González y estamos trabajando sobre conociendo un poco hoy avances de la educación hospitalaria en la región en Latinoamérica muy bien quiero revisar un poco acá estoy viendo en el chat y antes de seguir con este bloque de avances de la región estoy revisando en el chat de los países de los que participan muchísimos países así que estoy muy contenta de ver acá de mucha Argentina Uruguay México Brasil Colombia una maravilla tener gente de mi país aquí yo soy un poco colombiana muy colombiana muchísimo muy argentina también soy un pedacito de Chile un pedacito de Uruguay de los países con los que más he trabajado con los que he aprendido tantísimo muy contenta de tenerlos y tenerlas aquí presentes en este espacio de preguntas quiero escuchar los comentarios y pueden ir dejando en el chat también los comentarios que consigo bien así haciendo este recorrido por el chat quería revisar nada más quería un comentario muy interesante del ámbito de inclusión no lo quería dejar pasar lo comparte Lisset ¿de dónde sos Lisset? si me puedes compartir tal vez lo dejaste más arriba pero no lo visualizo en este momento si me interesaba leer este este aporte que hiciste por supuesto hay otros aportes que han hecho los demás acá veo que me dices que desde Uruguay fantástico al respecto de lo que yo comentaba de inclusión seguramente por allí cuando hablábamos de ese vector de inclusión la mirada desde la UNESCO y como se observa en las aulas como este como que hacemos mencionar porque no se hablaba tanto de esto ni las prácticas estaban tan articuladas a la inclusión como lo están en los últimos años y dice el ICET inclusión educativa como proceso por el cual se garantiza que todos los estudiantes independiente de sus habilidades necesidades o características tengan acceso a una educación de calidad y significativa en ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso aún vivimos en un mundo inaccesible toda la primera parte me parece fantástica como la comparto me parece estoy muy de acuerdo que tengamos esta oportunidad de ofrecer educación de calidad en ambientes de garantía del derecho o de aprendizaje significativo por supuesto estamos en un mundo aún con muchas universos más accesibles y eso es muy importante verlo y reconocerlo de esto no se hablaba hace unos años de equipamiento de accesibilidad de tener una aplicación que le dé subtitulado al estudiante o que le haga texto a voz o que le den imágenes y pictogramas para entender los contenidos de esto nos hablaba hace unos años entonces es maravilloso hablarlo y verlo en este momento muy bien por acá veo desde muchos lugares de Argentina así que estoy muy contenta de verlos conectados desde lugares tan distintos continúo con las diapos les está dejando y se los voy a compartir de nuevo perdón un enlace para que dejen su registro de asistencia a este webinar para seguirles compartiendo información sobre este tema y otras actividades que vamos a estar haciendo presenciales y virtuales en estos meses vamos a hacer un simposio argentino de educación hospitalaria presencial tenemos algunas presentaciones virtuales y presenciales en Chile en Argentina en Uruguay así que me parece muy interesante que si ustedes están vinculados a esta temática darles acercarles la información en este enlace se pueden registrar y ahí les puedo enviar las diapos que les preparé para hoy y la información por aquellos que necesiten bibliografía algunos están estudiando este tema para sus tesis necesiten información puedo acercarles bibliografía del tema solamente que me escriban allí en los comentarios aquello que necesiten y estaremos en contacto muy bien voy a continuar en aras del tiempo y en un ratito les doy espacio para que ustedes me puedan contar un poquito de ustedes y hablemos y me pregunten lo que corresponda porque el tema que ven es interesante pero es un poco difícil cuando el webinar habla el expositor pero a mí me gusta mucho que hablemos todos entonces me cuesta un poco hablar sola y que no puedo escuchar a ustedes en este momento pero en un rato le vamos a dar lugar a sus participaciones y por supuesto sigo saludando a todas esas caritas conocidas y nombres conocidos que voy encontrando acá en el chat y en las imágenes que han sido alumnos de nuestro posgrado de educación hospitalaria y que han sido que son maestros que conozco de visitas de talleres así que muy contenta de verlos y verlas por aquí un abrazo enorme a todos y todas y especialmente por allí voy a hacer una particularidad un beso enorme a Mariana y a Lorena del posgrado que están por allí conectadas muy bien un abracito para todos y a todos por supuesto un saludo muy muy especial bien sigo con la presentación recuerden que vamos a tener las diapos si se inscriben también le mando un saludito a Virginia que está por allí ya la vi ya la vi acá entre nombres conocidos son todos alumnos del posgrado de educación hospitalaria del año pasado al final les cuento un poquitito del posgrado para los interesados muy bien entonces para llegar bien con los tiempos vuelvo a compartirles mis diapos y ahora voy a avanzar ya les he recorrido un poco todos los aportes avances acerca de los ámbitos de inclusión y de esas adaptaciones y de ocasiones que observamos con mayor énfasis a partir de la pandemia y ahora voy a mostrarles algunos avances en términos de incorporación de tecnología en nuestras aulas que es uno de los componentes de innovación más presente sobre todo desde la pandemia la pandemia nos ha traído eso como ganancia me confirman por favor que estén viendo una diapo que dice tecnología si alguien por ahí que me diga si uno con la cabecita si está viendo la diapo o que me escriban en el chat porque no los puedo ver por favor me escriben se ve perfecto gracias perdón es que no no pude ver si se estaba compartiendo como les decía y veníamos recorriendo para los que llegaron hace un ratito veníamos hablando acerca de diferentes aportes en términos de accesibilidad de combinación de actividades presenciales y virtuales de asincrónicas y asincrónicas de trabajo colaborativo de nuevas metodologías que se están observando y ahora voy a un bloque muy importante que es mayor incorporación de tecnología educativa como recurso que brinda más oportunidad de interacción de intercambio de participación para la continuidad de las trayectorias de aprendizaje de nuestros estudiantes y vamos a ver cómo es que se ha incorporado más esa tecnología por una parte uno de los elementos que más destaca en la región es que en las aulas hospitalarias y domiciliarias cada vez más hay nuevos y diferentes dispositivos tecnológicos es decir nuestros sitios tienen distintas pantallas tenemos en las aulas hospitalarias computadores de escritorio tablets notebooks celulares así que tenemos variedad de plataformas perdón de dispositivos y de pantallas por ahí en lo que estamos todavía un poco en deuda y en lo que todavía tenemos que seguir avanzando es en seguir garantizando la conectividad porque tenemos equipamiento pero no todos los espacios educativos tienen internet entonces eso hace que algunas actividades se limiten pero lo que sí estamos observando más y yo tuve oportunidad de desarrollar una investigación en el 2021 acerca de la implementación de tecnología tecnología en la región si se observa mucho más con una corte muy importante de maestros que reportaron sobre estos avances tecnológicos hay mayor incorporación de diferentes tipos de dispositivos hay más uso educativo de los dispositivos ya no solamente se ve en videos sino que los chicos trabajan en proyectos interactivos en aplicaciones interactivas en portales en plataformas diseñan su propio material lo usan para hacer zoom lo usan para hacer actividades que son de enriquecimiento del aprendizaje entonces hay mucha de incorporación de todas las herramientas de classroom mucha incorporación ahora no me quiero adelantar porque se los voy a tallar acá pero en ese mundo tecnológico de nuestras aulas que si ustedes observan muchos países estamos encontrando que ya incorporan tecnología la que pueden y como pueden pero hemos superado un poco tecnología para ver videos y la hemos superado a tecnología para hacer actividades prácticas activas para que haya aprendizaje interactivo para que haya participación con otros estudiantes eso es muy importante destacar porque a veces el uso tecnológico era meramente como para pasar videos entonces eso termina siendo un poco obsoleto cuando tenemos tantas plataformas y contenidos digitales y multimediales muchas imágenes videos animaciones y plataformas donde nuestros chicos pueden trabajar en sus aprendizajes así que una de las importantes avances es que tenemos más dispositivos tenemos países donde hay pizarras digitales en las aulas caso Chile que tienen pizarras digitales en casi todas sus aulas y que los maestros y los estudiantes tienen competencia digital para usarlas y es muy interesante esto de poder trabajar allí colaborativamente en estas pizarras y también en el ámbito de la tecnología encontramos cada vez más aulas que tienen interacción con tecnologías emergentes con tecnologías por ahí más nuevas de los últimos años como los cascos de realidad virtual como la realidad aumentada que a través de las pantallas de celular o tablet pueden proyectar tipo para explicárselos así sencillo apuntando con ciertas aplicaciones apuntando a imágenes impresas pueden generar casi que holograma interactivo donde como se observa en la derecha donde se enriquece un contenido con imágenes que están superpuestas en la pantalla y en términos de la realidad virtual hay mucho trabajo en navegación con los cascos que le permiten al estudiante estar inmerso en una escena y hay aprendizaje sobre ciencias naturales sobre recorridos por el mundo para geografía sobre épocas históricas para historia y hay mucho mucho material que se está trabajando en realidad virtual y cada vez es más económico y accesible porque ahora los cascos son muy baratos y simplemente le pones tu celular descargas los videos educativos especiales de estos temas que están gratuitos con algunas indicaciones acerca del uso de esta realidad inmersiva y los chicos trabajan con los cascos fantásticos es un trabajo muy interesante en aulas hospitalarias también observamos sobre todo después de la pandemia un boom en Latinoamérica de el trabajo en programación y robótica nuestros chicos están recibiendo en las aulas hospitalarias equipamiento y formación sobre todo ese trabajo en programación pensamiento computacional interacción con robots muy lindo muy interesante para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo y el aprendizaje situado de algunas distintas competencias tenemos incluso aulas donde hay robots que trabajan con los niños en actividades físicas por ejemplo para la educación física conocemos una experiencia brasileña en el caso que atrás de un robotcito que es un lo que no está a la izquierda él hace ejercicios el chico desde la cama o de pie simula también los ejercicios bueno tecnología que está llegando a nuestras aulas hospitalarias así que es muy importante que esto pase y se observe estos avances asimismo el año pasado vimos un boom de incorporación de la inteligencia artificial ha llegado para incluirse y después yo les voy a hacer un webinar yo creo que para el mes de abril se los prometo que se los envío virtual el enlace para que se conecten un webinar sobre inteligencia artificial en las aulas hospitalarias tenemos mucho que aprender es muy interesante es sencillo pero tiene unos desafíos tiene unas cuestiones críticas a observar pero es muy potente en la creación de contenido de material y lo que hemos encontrado en las aulas hospitalarias este fue un tema de investigación del año pasado como les decía al inicio digamos trabajo en diferentes ámbitos de formación en aulas hospitalarias en la región sobre todo para los ministerios de educación de Argentina de Chile de Uruguay colaboraciones con Ecuador con Perú con Colombia mismo con Brasil y en este trabajo del año pasado me especialicé todo el año en todo este trabajo de inteligencia artificial en las aulas hospitalarias así que hay mucho allí para compartir les voy a compartir luego ese webinar pero acá simplemente en esta viñeta les comparto que en las aulas hospitalarias esta inteligencia artificial se ha incorporado como un recurso más para fortalecer aprendizajes para generar nuevas dinámicas de clase para el desarrollo de proyectos escolares de investigación y para el diseño de materiales educativos sobre todo en el apoyo a la tarea docente de planificar y dinamizar las clases el temor más grande del uso de inteligencia artificial es el plagio la copia o la falta de creatividad pero cuando les comparta este webinar que vamos a hacer en abril se van a dar cuenta como al contrario nuestros maestros y nuestros estudiantes de las aulas hospitalarias lo han tomado a la inteligencia artificial por el eje de la creatividad de la producción expandida de tener mejores fuentes de consulta información más asertiva de crear videos avatares animaciones de crear modelos de química de matemáticas en 3D con inteligencia artificial o sea una potente herramienta para trabajar con sus estudiantes así que en los comentarios del registro que hagan este webinar de hoy me anotan aquellos que tengan ganas también de participar en este inteligencia artificial que se los comparto por supuesto a sus correos se los voy a compartir a todos para que participen los que estén interesados pero hay mucho mucho de tecnología acá voy avanzando porque los tiempos son muy cortos para esta actividad en la misma línea de tecnología y de avances a partir de la pandemia nuestros ministerios de educación de toda la región centro-suramérica cada uno paulatinamente fue generando plataformas dentro de sus propias plataformas de ministerio de educación plataformas con contenidos y materiales educativos y didácticos con cápsulas con videos con descargables en pdf para los estudiantes en general y con aplicaciones para aulas hospitalarias entonces si ustedes se ubican en su país entran página del ministerio de educación y buscan materiales y contenidos de todas las asignaturas para trabajar con sus estudiantes y los maestros hospitalarios han hecho mucho uso de este material que está incluso con herramientas de inclusión subtitulado con voz a texto texto a voz con iconografía un montón de adaptaciones para que ustedes puedan usar esos materiales hay videos descargables hay pdf interactivos hay cápsulas educativas de los temas hay incluso planificaciones completas de los temas para trabajar con los estudiantes así que entren a sus ministerios de educación y busquen allí material educativo o interactivo para los temas que están trabajando y van a ver que encuentran un montón que ha desarrollado sus ministerios para cada uno de los países en la pandemia fue como el boom quedó por ahí perdido pero sigo encontrando mucho material que año por año cada uno de estos ministerios se está incorporando Centro Suramérica lo siguen haciendo son nuestras referencias para el día de hoy en la misma línea de avances tenemos mucha incorporación en las aulas de aplicaciones y plataformas interactivas educativas y ustedes acá se van a ver muy identificados los que son maestros y maestras porque muchos de ustedes tuvieron que empezar a usar las herramientas de la suite de Google el Classroom el Google Drive los formularios el correo electrónico y muchos de ustedes empezaron a usar todas las aplicaciones nuevas interactivas el Genial y el Kahoot el Padlet este bueno ustedes se han vuelto expertísimos Canva todas estas herramientas que son para trabajar material interactivo con sus estudiantes yo desarrollo talleres al respecto de estos temas así que si es de sus intereses me pueden escribir para que se anoten en las capacitaciones que damos de estos temas del uso de plataformas interactivas en mi experiencia de la tecnología en ámbitos educativos hospitalarios pero para que ustedes se vean acá reflejados mucho de esto es una ganancia de la pandemia nos trajo toda esta necesidad de generar nuevas dinámicas en la pandemia voy terminando ya para contarles también que nuestros maestros estudiantes y familias desarrollaron muchas competencias digitales durante la pandemia es increíble todo lo que han aprendido para tomar la clase desde Zoom en un celular chiquitito con poco internet aprendieron muchísimo y mucho desarrollo de competencia digital de maestros de estudiantes y de familias es una gran riqueza de la pandemia tenemos nuevos formatos de evaluación nuevas formas de evaluar eso también es una innovación de la región en estos últimos años muchos formatos virtuales en línea que tienen validación a través del ministerio desarrollo de rúbricas evaluaciones a través de los formatos de Google Form los formularios de Google Form es un tema muy interesante para profundizar pero fue una también de las grandes ganancias que nos dejó la pandemia hay mucha más presencia y participación de las familias en las aulas hospitalarias más actividad más interacción participan más en los proyectos en las tareas en las actividades expandidas que deja el maestro para esos tiempos en los que no hay clase son como tareas y proyectos también como avance en la región un gran fortalecimiento de la educación domiciliaria ha crecido enormemente la domiciliaria y la secundaria también faltó anotarlo pero se los cuento cada vez más en nuestros países de la región se abren nuevos espacios de secundaria que son muy complejos porque necesitan allí no es tan fácil hacer multigrado como en educación inicial o primaria en secundaria se necesitan docentes más específicos de las asignaturas entonces los servicios de educación hospitalaria domiciliaria en secundario son muy complejos Argentina es súper potente en este desarrollo en secundaria domiciliaria y Chile también así que son muy expertos estos dos países en ese desarrollo secundaria y domiciliaria ha sido un gran avance en la región del que tenemos que aprender mucho y de que tenemos que copiarnos en todos los aspectos voy terminando compartiéndoles que también hay una dentro de estos avances de la región una mayor visibilidad de las dimensiones integrales que intervienen en la atención educativa en la intervención educativa en clave de humanización por una parte se trabaja más acerca del manejo de las emociones de los maestros y los estudiantes en el aula hospitalaria porque es cierto que nuestros chicos tienen duelos que los maestros tienen duelos que los chicos pasan por procedimientos dolorosos que hay chicos que están en fin de vida y así también reciben su actividad educativa entonces hay toda una serie de manejo de emociones allí y hay expertos en este ámbito y de esto se está hablando y se está capacitando lo mismo que de salud mental es un tema del que se está trabajando mucho en estos últimos tiempos muchísimo sobre calidad de vida al maestro hospitalario se le han ido desarrollando sus propios ejes al respecto de aspectos éticos de bioseguridad en el hospital con su equipamiento para trabajar en condiciones de riesgo sanitario se ha incorporado muchísimo de manera más visible en la interdisciplina al maestro hace parte del equipo de salud va a las rondas de la guardia va a los ateneos tiene voz en el ateneo para hablar de cómo está ese estudiante en términos de participación actividad es una parte del maestro hospitalario una parte del equipo de salud y ha sido una gran conquista de nuestros maestros de la región hay mucho trabajo en intercultura con estudiantes de frontera Argentina Chile Bolivia Ecuador Perú son países que tienen muchos estudiantes de frontera y allí los maestros incluso tienen que hablar otra lengua tienen que incorporar otros aprendizajes y esto se hace lo mismo que los abordajes en final de vida sobre los que hay unas especificidades para que los chicos que están ya en cuidados paliativos reciban actividades educativas en términos de su disponibilidad y de su capacidad de participar siempre con la orientación médica y allí hay trabajo muy importante de los maestros hospitalarios también hay un gran crecimiento un incremento de investigaciones en plataformas internacionales de educación y en bases de datos y revistas científicas sobre publicaciones de pedagogía hospitalaria y educación hospitalaria encontramos muchas en Scopus y en muchas revistas que son de gran relevancia en la región así que hay mucho acceso a material especializado muchas publicaciones de especialistas acá yo les comparto una colección de libros de la editorial Octaedro de España que ha recopilado las buenas prácticas para Latinoamérica y que tiene publicaciones de la doctora María Cruz el libro de claves teóricas y enfoques de práctica están los libros de buenas prácticas acá les comparto como imprimicia en la parte inferior un libro de tecnología que acaba de salir y que vamos a tener tiempo de presentarlo y otros libros vinculados a materiales y recursos a claves de actividad de intervención y enfermedades raras bueno hay toda una colección de libros allí disponibles Argentina en su portal educar tiene también una colección de libros gratuitos en línea que son manuales a seguir y manuales a descargar para todos ustedes con aportes incluso el texto celeste de la derecha es el más fresquito del año pasado que tiene todas indicaciones y bajada a la realidad acerca de intervenciones en salud documental y en casos especiales ese es un texto muy recomendado que lo encuentran en la plataforma del portal educar en Argentina Ministerio de Educación de Argentina en la modalidad de educación hospitalaria hay mucho registro de sistematización de las buenas prácticas cada vez nuestros maestros escriben más eso es muy importante y se comparten esas experiencias exitosas en seminarios en escritos en webinars en congresos eso es muy importante y hay una creciente formación de esta temática en cursos seminarios talleres y en diplomaturas especializaciones posgrados masterías como ustedes podrán conocer creo que como finalización como reflexión final estas palabras son las que me gustaría que se quedaran en su cabeza en el ámbito educativo hospitalario mucha innovación muy buenas prácticas fortalecimiento de las aulas mucha inclusión y por sobre todas las cosas continuidad de las trayectorias de aprendizaje de nuestros estudiantes eso es absolutamente valioso y maravilloso el contexto de este webinar está marcado en la formación del curso de educación hospitalaria si alguno de ustedes está interesado en conocerlo yo se los voy a dejar acá para que ustedes lo conozcan la cursada comienza este sábado es un posgrado de educación hospitalaria de 10 meses con la participación de referentes internacionales como docentes de España y de toda Latinoamérica en este momento están escritos maestros de casi todo el continente muchos de Argentina y de Uruguay así que es un gusto esta nueva corte del posgrado tenerla digamos tan enriquecida comienza este sábado si ustedes están interesados en conocer información para participar de este posgrado en el registro les voy a dejar la información se las comparto ahora mismo y por supuesto dejarles las redes sociales donde los invito a conocer más de este tema y a seguirlo sobre todo en Instagram aulas hospitalarias TIC allí encuentran todo este tema y en el Facebook pedagogía hospitalaria y TIC encuentran buenas prácticas publicaciones congresos experiencias así que allí tienen muchísimo material para poder compartir y por supuesto en mi correo lo que necesiten estoy a su disposición veo acá es una gran asistencia todavía voy a dejarles un momentito de nuevo el enlace para que se se registren si quieren recibir esta información que compartimos hoy y los que quieran participar en más webinars los que quieran participar en la formación de educación hospitalaria yo los invito con mucho entusiasmo a esta formación de las que de las que le hablaba hace un momento del posgrado que empieza este sábado porque es un posgrado muy integral súper económico de cursar se cursa los sábados dos a dos al mes de manera sincrónica y a zoom es un posgrado muy personalizado muy inclusivo así que me interesa mucho los que quieran participar pueden escribir acá en el registro y por demás me gustaría mucho en este momento leerlos un momentito leer un poco todo esto que me fueron compartiendo acá en este enlace que les acabo de dejar de nuevo acá está tanto las diapos como la información del curso me interesa mucho los que quieran cursar tengo disponibilidad todavía de algunos grupos para que cursen el posgrado empieza este sábado que tiene aprobación y validación para Argentina y para toda Latinoamérica leyéndolos un poco voy a dejarles acá también el enlace directo al curso por si quieren entrar a verlo a ver el programa y a ver bueno la información que les voy a mandar les puedo mandar el programa del curso si lo conocen pero en realidad en el curso desarrollamos a profundidad todos estos temas que les presenté hoy acá en un pequeño resumen sobre todo vamos desde las normativas desde las estrategias y recursos y trabajamos ampliamente en todo lo que tiene que ver con metodologías estrategias en este enlace encuentran el curso para los que quieran y trabajamos mucho todos estos temas de incorporación de tecnología de incorporación de recursos el componente de manejo de las emociones el componente intercultura todos estos elementos del final las intervenciones en casos difíciles en enfermedades raras cómo se arma un proyecto de aulas hospitalarias la normativa vigente país a país la realidad país a país tenemos un curso de 10 meses muy bonito de cursada los sábados en la mañana así que bueno vamos desconectando les agradezco mucho que estén acá tan animados me caí un rato más también pero hay que cenar un saludo enorme gracias a a las queridos estudiantes del año pasado del posgrado a toda la gente nueva del tema a todos los conocidos y a todos los que participaron un gustazo enorme vayan a aulas hospitalarias TIC en instagram vayan a facebook pedaulas hospitalarias y TIC los quiero ver por allí para que les vayan conociendo novedades y toda esta formación y el por el correo les estaré enviando mes a mes todas las novedades un abrazo enorme para todos y muchas gracias por haber estado aquí conectados terminamos los invito a desconectar muchas gracias 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 a todos